Gracias. Gracias. Buenos días, Més. Ahí me activa su audio. ¿Qué es? Gracias. 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 Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Disculpe la demora, por favor. ¿Me han estado? ¿Cómo? ¿También expone? Diría sí, pues vamos a ver quiénes son. Gari, ya me enviaste tu análisis, ¿verdad, Gari? A ver, Gari, encendida tu cámara, por favor. Gari, encendida tu cámara. ¿Puedo decirlo para que está ahí? Ya, muy bien, Gari. A ver, chicos, ¿quién me envió su análisis? ¿He estado compartiendo tantos? A ver, secundaria 2. ¿Quiénes han compartido para ver cuánto tiempo me queda para poder hacer la exposición, para que puedan exponer? Hay varios que van a exponer, ¿verdad? Vamos a ver, Gari, ¿vas a exponer hoy día? Tú ya me mandaste, ¿verdad? Tu análisis. ¿Estás listo para exponer hoy día? Dime, o mañana. Si no es hoy, es mañana. Mañana, en este caso, lo podemos hacer también después del curso de IRB, ya que son temas muy prácticos y bastante sencillos, ¿no? A ver, ¿me confirmas, Gari, hoy día o mañana? Noemí, tú ya me mandaste también, ¿verdad? Noemí, ya me mandaste tu análisis. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu obra, Noemí? Cien años de soledad. Muy bien, cien años de soledad. En caso tuyo, Gari, ¿cómo se llama tu obra? Cancel y Greta, creo, Gari. No. Cancel y Greta, ya. Los dos me han mandado, están muy bien sus análisis y también ya envié sus análisis. ¿Estamos listas hoy día, Noemí? ¿Estamos listas para exponer hoy día? ¿Tienes PPT o papelote? Noemí. ¿No tienes nada hoy día? No. No. Ya. Entonces, para mañana lo programamos, Noemí. ¿Te parece? Mañana. Igual, Gari, ¿tú ya tienes listo hoy día o mañana? Confírmame. Mañana. Mañana. ¿También, Gari? ¿Hoy o mañana? ¿Gari, me confirmas? Para mañana puede ser. Para mañana, ya. Entonces, por favor, para mañana sería la exposición de los dos. Ya voy a estar pidiendo, en este caso, a los demás también. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a comenzar, entonces, haciendo un repasito. Como ustedes ya saben, hemos hecho, siempre hacemos repaso de las clases pasadas. A ver, ¿qué nos tocó la clase pasada? ¿Nos tocó la obra, en este caso? El realismo, ¿verdad? El realismo. Muy bien. A ver, ¿qué obra vimos la semana pasada en el realismo? Vimos Madame Bovary y vimos Rojo y Negro. ¿Se acuerdan? A ver, pregunta para Piero. Piero, la obra Rojo y Negro es un símbolo del personaje principal de Julián Sorel. ¿Qué hace alusión aquí? ¿A qué hace alusión el color rojo y el color negro? Es el título, precisamente, de la obra de Stendhal. Aquí está Michifus. A ver, Piero, que sople Michifus. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la simbología, la metáfora del rojo y negro de esta obra de Stendhal? Es el padre del realismo psicológico europeo. Es una obra francesa. Lo han expuesto incluso, ¿no? Uno de ustedes lo expuso o en otro aula, pero esa obra lo expuesto. Otro, ¿no? ¿O en otro aula le pusieron rojo y negro? No, en otro aula han expuesto esa obra. Creo que en secundaria te se pusieron rojo y negro. No te escuchamos, Pierito. No, me estaba hablando mi hermano. Ah, ya. Te recuerdo, a ver. ¿A qué hacía alusión? Porque es importante, ¿no? Porque si el título es así es porque tiene relación con la obra. ¿La metáfora del rojo y negro era la tapa de la lucha? No tanto así, a ver, recuerdo un poquito más cuál era la ambición de Julián, qué quería Julián. En todo momento de la obra él intenta algo, ¿no? Siempre intenta con sus acciones, intenta algo, cuál es su objetivo, su meta, ¿no? A ver, Piero. Muy bien. El color rojo y negro es ilusión a Julián Sorel. En este caso, recuerda que su ambición de él y su objetivo era subir de escala social. Y para eso, pues, lo que él pretendía era hacerlo de dos medios. El medio, en este caso, del sacerdocio, que representa el color negro, o a través del uniforme militar francés, que en ese tiempo era rojo, y como Napoleón Boraparte rojo, con algunos toques de azul. Entonces, él intentaba ser rico, cambiar su pobreza, pese a que era un chico muy intelectual, muy, pero muy intelectual, muy sabio, muy inteligente. Él intentaba subir de escala social a través del color rojo, que es el color militar, o el color negro. Recuerden que la obra lo intenta primero a través del color negro, ¿no? Por eso que va a servir al sacerdote, y él es el que recomienda con el señor Renal, ¿no? Y luego con el marqués de la Mole, quien, en este caso, pues, va a tener fatales consecuencias, porque quiere seducir a las mujeres, para poder casarse con ellas, y tener, pues, esa dote de los padres, o tener algunos títulos nobiliarios que al ejercer el convertirse en esposo de alguien que tenga un nivel económico, pues, alto, ¿no? Sin embargo, vimos que primero, en este caso, con la señora Renal, pues, el señor Renal descubre esos amoríos de seducción que él intentaba hacer, ¿no? Y con el Matilde de la Mole, pues, se iba a casar, ¿no? Incluso estuvo embarazada Matilde de la Mole. Pero cuando la señora de Renal, cuando la señora de Renal envía la carta haciéndole saber al papá, el marqués de la Mole, que él era un vividor, un ambicioso, un seductor de mujeres, pues, solo quería subir de escala social. Obviamente, el marqués de la Mole pide el matrimonio, y esto no se lleva, ¿no? ¿Se acuerdan? Sin embargo, de venganza, Julián Sorel va a matar a la señora Renal con un balazo en el hombro, por lo cual es condenado a muer a la guión. Le cortan la cabeza, que es una imagen que vimos en el vídeo, y Matilde de la Mole se la roba. Vamos a ver un resumen rápido de la obra que nos toca el día de hoy, ¿ya? Se llama Crimen y castigo, el autor de Fedor Dostoyevsky, un ruso. Seguimos con la corriente literaria denominada el realismo. El que le conté ahorita, el que les hice un repaso ahorita, era Rojo y Negro de Stendhal. Este es Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. Ambos se consideran padres del realismo psicológico. Vamos a ver, a ver, escuchen. ¿Están viendo, verdad? Castigo de Fedor Dostoyevsky. ¿Están viendo, chicos? ¿Sí, no? Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodion contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Lujín. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que a Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más le infringe dos hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos, debe morir. Sin otra salida Rodion también acaba con ella. Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodion desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira, en sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujín el prometido. Rodion les recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov quien había sufrido un accidente. Estaba herido. Le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir. Y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él. Pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía. Que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov en su nerviosismo le dice. Yo no vi nada. Svirialov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella que él rechaza. Lujín acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia. Y después de momentos de tensión, es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulquere y Dunia separarse de él. Visite entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además, le dice que le confesará quien mató a Helena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma que él es el culpable. Y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidyalov le dice a Dunia que su hermano era el asesino, pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Dunia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Svidyalov finalmente toma el arma y se da un tiro. Dunia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a ocho años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos. La novela tiene algunos paralelismos con Dobstoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte. Aunque se le conmuta la pena por cinco años de trabajo esforzados en Siberia. Esta es la obra capital de la literatura rusa. Como su título lo dice, trata sobre el asesinato y la propia condena. Rodión parece no haber dejado pistas, pero ellas subyacen en su propia conciencia que no lo deja en paz. En el transcurso de la novela se puede notar un rodeón generoso, pero a la vez con ideas transgresoras sobre la moralidad que lo llevan a cometer el crimen. Desde ese momento está condenado a vivir con la culpa. Raskolnikov traza su plan con una base racional. Sostiene que los hombres extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, pueden darse el derecho de hacer justicia a su manera. Toma como ejemplo a Napoleón de quien justifica las muertes que causaba, pues esto mejoraría la sociedad. Este pensamiento nos recuerda al superhombre Nietzscheano. El juez que interroga hace uso de un recurso, el juego psicológico. Hacer que el acusado se siente incómodo hasta que comete errores en su versión para así poder llegar a su confesión. De hecho, Crimen y Castigo es una novela psicológica por todo el mundo interior que Rodión padece, aunque no deja de ser también una novela policial. Además de plantear la culpa como tema, Crimen y Castigo presenta varias historias secundarias a través de sus personajes como el alcohólico Marmeladov y su redención antes de su muerte, o Sonia, la prostituta sumisa cuya fe en Dios le da más valor moral que varios personajes. Dobstoyevsky esboza en su novela algunas referencias al cristianismo mediante la Biblia. La obra termina con la confesión que es la liberación de la culpa y del sufrimiento, porque solo la confesión y la ejecución de la justicia devuelven a Rodión a la sociedad de la que es parte. Muy bien, chicos, escucharon la obra, ¿verdad? La obra se llama Crimen y Castigo. Ya, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Como escucharon una parte del vídeo, este autor pues tuvo mucha relación biográfica con la obra. Aparecer esta obra, Crimen y Castigo, como lo dice, era una especie de, digamos, de biografía de parte de su conciencia. Él, pues, se volvió un jugador, se volvió una persona en su vida real, ¿no? Se volvió una persona bastante adicta a los juegos de casinos, de mesa, ¿no? Él sufrió algunas, digamos, algunas tristezas en cuanto a sus relaciones amorosas, lo cual lo conllevó al alcohol, ¿no? Una de ellas era una mujer un poco fatal para él. Él lo enamoraba, lo seducía, luego lo dejaba, nuevamente lo volvía con él, lo dejaba, ¿no? Entonces, bueno, aquel ya, pues, estaba casado y tenía una esposa. Esta mujer era su musa, lo tenía un poco una especie de juego, ¿no? De juego amatorio. Esto lo conllevó a una depresión y una frustración tal, fue su musa ideal. No era como un amor imposible, pero aún así ella lo seducía. Se enfrascó, pues, en el alcohol. Es por eso que él, en honor a ese odicio que él tenía y que sabía que era un vicio responsable, ¿no? Él crea una de sus obras que se llama El jugador, otra se llama El idiota. Hay otra obra que habla un poco de la pobreza de Rusia, se llama Pobres Gentes. Esta, pues, es una de las más famosas que se denomina Kimen y Testigo. Este contexto histórico del realismo ruso surge en la segunda mitad del siglo XIX, 1850-1900. Obviamente, al igual que el realismo tuvimos la semana pasada, está influenciada por las teorías biológicas evolucionistas de Charles Darwin. Y, pues, este surgimiento y el desarrollo del industrialismo, como ya les había explicado, y del capitalismo y el socialismo. La característica se opone al subjetivismo, al romanticismo, ¿no?, de la corriente pasada. Muestra escenas de la vida cotidiana, recuerden que el método para ellos era la observación. No podían escribir de nada que ellos no podían ser testigos o no podían evidenciar o percibir acerca de cómo se vivía ese contexto. Interés por los problemas sociales, interés por las personas pobres, por la injusticia social, por los sindicatos, interés por la vida de los más oprimidos, la rebelión, ¿no?, esas que van en contra del zar, en contra del príncipe, del rey. A eso se refería este contexto histórico. Era todo aquello pactado de la realidad. Es como si la literatura fuera un periódico, ¿no?, que retrataba toda la realidad, solo que con un lenguaje, obviamente, masculino. Descripción tipo fotografía. Así como cuando tú tomas una fotografía y es igualita, imagen, igual, ¿no? Esta novela, estos cuentos de esta época tienen que retratar la realidad y, sobre todo, la lucha de clases y los problemas sociales. Se vea la realidad como lo que es y no como lo que debería ser. Es decir, ¿cuál tipo fotografía, método de la observación? ¿Cuáles son los representantes de este realismo ruso? León Tolstoy, con su famosa obra La guerra y la paz, Nicolás Gogol, las demás muertas, y Máximo Borki con la madre. La madre, por ejemplo, habla mucho de, tiene mucho que ver con las guerras, con las guerras, pues, sociológicas en este caso. Ya vamos a ver ahora, hoy día nos toca Fedor Dostoyevsky. Él hizo un profundo análisis de la subconsciencia, del subconsciente, de la subjetividad de los personajes. Por eso se le dice, el iniciador de la novela psicológica, se le llama, a la obra que hemos visto de Rojo y Negro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el autor de Rojo y Negro? Extenda. Ya él es el iniciador de la novela psicológica. Pero ya el que es el padre, se le dice, el que ya ahonda más en el subconsciente, en el pensamiento, en la conciencia del hombre, ya es este autor con su obra Crimen y castigo. Entonces, el padre ya de la novela psicológica es Fedor Dostoyevsky. Tendencia a lo dramático, solidaridad con el sufrimiento humano, religiosidad cristiana y preocupaciones morales. Él era muy cristiano, se dice el mismo personaje, Rodio Rascol Nicol, el personaje principal del crimen y castigo. Sin embargo, él se sentía superior, ¿no? Como vieron al final del vídeo. Es por eso que él consentía que era justificable el cometer un asesinato o un crimen. Él pensaba que las normas sociales del Código Civil, de la Constitución que todo país tiene, él no le iban a afectar porque él se consideraba un hombre superior, con mentalidad superior, con ideas superiores, ¿no? Así como escribió una vez en su obra, la película Nietzsche, que era quien el filósofo Rodio Rascol Nicol, admiraba mucho, y la vida real también, ¿no? El mismo autor admiraba mucho a Nietzsche. Nietzsche tiene una obra que se llama Más allá del bien y el mal, donde indica que el hombre no le afecta al hombre superior, no le afecta a ninguna norma social, él es superior y no importa lo que diga el resto, ¿no? Entonces su obra más allá de él está por encima del bien y del mal, ¿sí, no? Sus personajes crecen hacia adentro, obviamente a nivel mental, psicológico, sus novelas en parte policial, en la obra Crimen y Castigo hay un policía, Porfirio Petrovich, que lo persigue bastante Rodion Rascol Nicol, porque analiza sus acciones, sus accionarios, analiza su actitud, y él sabe que él es el culpable, solo que lo acosa tanto, al final Rodion logra, termina por confesar su crimen. El mal se engendra el alma de los personajes, influencia cervantina de sus personajes. ¿Por qué nos habla de la influencia cervantina? Nos habla de esto por Miguel de Cervantes Saavedra y el Quijote de la Mancha. El Quijote, ¿por qué era idealista? A ver, ¿qué me dice? ¿Hemos visto esa obra? Todavía. La han expuesto, la han expuesto en pie. A ver, ¿por qué creen que el Quijote era un soñador, que leía muchas obras de caballeros andantes y que se volvió, creyó que era un caballero de la Edad Media y se armó como un caballero andante para ir en contra de la maldad, ir en contra de las injusticias, salvar al mundo, salvar a los oprimidos, con su casco, su espada y su rocinante, que encierra a un burro en justo, ¿no? Flaco, mirreado. Pero bueno, él era muy soñador, era muy idealista, el Quijote de la Mancha, uno de Don Hidalgo, ¿no? En este caso, Alonso Quijano. Era muy idealista y pues se volvió loco de tanto leer obras de caballeros andantes. Por eso dice que una influencia cervantina, porque según los críticos, Rodíos Rascolnikov, que es el personaje principal de esta obra, también sería un soñador, también sería un idealista. A ver, chicos, por más que uno sea muy inteligente, a ver, en este mundo, ¿quién es el hombre más inteligente del Perú? A ver, para ustedes. Por ejemplo, César Hildebrandt, ¿no? Tiene comentarios muy acertados. ¿Quién es otro hombre muy, pero muy inteligente para ustedes? Conocido, famoso, a ver, por ahí. Pueden haber hombres muy, pero muy analistas, muy inteligentes, muy superiores de pensamiento, ¿no? De Negri, por ejemplo, de Negri, ¿no? El del poder de la palabra, la función de la palabra tiene un programa. ¿Han escuchado de Negri? No recuerdo su nombre, pero de Negri se sabía el significado de todas las palabras. Era muy cool. Entonces, Valle Riestra, por ejemplo, también, ¿no? El político. Ellos pueden ser muy, pero muy sabios, muy, pero muy inteligentes, muy, pero muy sábelo todos. Pero si ellos cometen un homicidio o matan a una persona, por más que sean hombres de pensamiento superior, van a tener que ser, digamos, proclives a las normas sociales. En este caso, que si has cometido homicidio, tienes que ir preso, tienes que ir a la cárcel, ¿no? O dependiendo del crimen que hayas cometido, te va a afectar un tipo de pena, según el Código Civil. Pero para Rodión, no. Para Rodión, estos códigos eran para la gente inferior, para la gente de la masa, para la gente de mentalidad superior. Digamos, para la gente ignorante, según Rodión. Ese pensamiento de haber leído tanto, ser tan sabio, ver tanto a Nietzsche, le hizo creer que él era como un superman. Por eso que al inicio del vídeo, ¿no? Han visto un superman, hay una imagen, superman, superhombre. Y luego aparece una idea, ¿no? Dice, idea superman. O sea, él se consideraba un hombre con ideas superiores, mentalidad superior. Y realmente que lo era, realmente que lo era. Si ustedes leen toda la obra, un común y culto. Era incluso un estudiante de Derecho. Los que son abogados y estudiantes de Derecho casi siempre son todistas. Tienen que leer y saber un poco de todo. Entonces, pues, él decía, no, a mí no me va a afectar las normas sociales. Voy a matar a un bicho social que salió en Ivanova, que es esta vieja usurera que se aprovechaba de la pobreza de la gente. Lo voy a matar y nada va a pasar. Entonces, este pensamiento idealista de que a él no le va a afectar las normas sociales, de que eres un ser superior, es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque nadie, en realidad, se puede considerar superior por ser culto, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, por eso se dice una influencia cervantina en sus personajes, porque Rodion sería un Quijote, un Quijote idealista soñador, ¿no? Pues que creía que nada le iba a afectar. Sin embargo, como vieron al final del video también, le dieron, pues, trabajos forzados en Siberia, ¿no? Y en la vida real, escucharon en la biografía, también Fedor Dostoyevsky tuvo cuatro años de trabajos forzados. La biografía fue espeluznante cuando la leí. Él estaba a punto de ser fusilado. El mismo, para este autor famoso que les estoy comentando, iba a ser fusilado. Pero justo en el momento en que los soldados iban a apretar el gatillo para matar a este gran cerebro humano, como Fedor Dostoyevsky, vino otro soldado e indicó, ¿no? Y el SAR había condonado la pena a trabajos forzados en Siberia. O sea, te cambia la pena de muerte y te vas a trabajar. Diciendo que era una broma, que era una forma de asustar a los rebeldes. Lo que pasa es que Fedor Dostoyevsky también era estudiante de derecho en la vida real, así como Rodion Raskolnikov, ¿no? Pues, pero él participaba de algunas, digamos, vigilias o algunos grupos sociales que iban en contra del SAR o que querían amortinarse en contra de la injusticia o este imperio del SAR. Entonces lo descubrieron una noche en este cenáculo entre literario y rebelde, ¿no? Lo apresaron. No solo él, a todos los que estaban con él. Y para imponer su norma radical, el SAR dijo, muerte, muerte para todos. Pues ahí comenta en su biografía, Fedor Dostoyevsky, lo triste y lo mal que él estaba, ¿no? O sea, él, imagínate, saber que vas a morir. Te tienen preso al día siguiente. Voy a morir. Pasan las horas. Te lleva encadenado, ¿no? Obviamente cegado aquí. Ya vas a morir. Imagínate esos momentos que él vivió, ¿no? Imagínate, todos los momentos que él sintió de potencia, ¿no? Por solamente no estar con las ideas del SAR. Qué injusticia, ¿no? Entonces, después de este hecho que él pasó, es que escribe la obra también en Castillo. Yo siento que es como una especie de biografía respecto a este suceso que él pasó. Siento que él piensa que el SAR es como a León Ivanova. Yo lo analizo así, ¿no? Porque él quiere ir en contra del SAR. Y en su momento, después de este suceso grave que él pasó, él dice que fue el momento más grave de su vida. Va a estar cerca a la muerte y luego ya no. Entonces, él escribe esta obra, Primero en Castigo, con hechos muy parecidos a los que él vivió. Por ejemplo, Radión era un estudiante de Derecho. Fedor también. Rodión creía que esta mujer a León Ivanova era un bicho social y que debía morir. También lo cree de SAR. Por eso quería conspirar contra él con su cenáculo literario. Rodión en vida fue jugador. Fue, en este caso, no adicto a los juegos de mesa. En algún momento también lo hace en la obra. Pero más que eso, se apiada de un borracho que era Marmelador y quería ayudarlo, ¿no? En su vida él también fue alcohólico. Entonces, relaciona mucho su biografía con esta obra. Personajes humillados y sufridos, como la prostituta Sonia, como Marmelador el borracho, como todos los humillados que van a aparecer en sus obras. Dentro de las obras más importantes tenemos Crimen y Castigo, que fue publicada como folletín por entregas. Bueno, ¿qué quiere decir como folletín? Que iba a ser publicado en diferentes periódicos, semana a semana. Así como aparecen los años, si aparecen figuritas semana a semana, igual acá. Aparece como folletines, capítulo por capítulo. Entonces, esto demostraba más, digamos, la ansiedad por seguir leyendo la obra, ¿no? Con mucho éxito. Los consejos fundamentales son el trama policial, como lo persigue Porfirio Petrovich, y el conflicto psicológico interno. Sobre todo eso. Por eso que la obra se llama Crimen y Castigo, ¿no? El castigo que él tiene luego de haber cometido el crimen contra la usurera Leoni Ivanova. Su conflicto interno psicológico, sobre todo, se desarrolla un conflicto entre los valores de una sociedad intelectual anti-humanitaria y una sociedad moral cristiana. Él sabe que está mal haber matado a la vieja. Sin embargo, su intelecto le hace creer que él sí puede, ¿no? Él sí puede de esta forma. Y es por eso que sufre el castigo, pero sobre todo el castigo psicológico de haber, en este caso, creído que a él nada le iba a pasar. Pero el peor castigo para Rodión, más que, digamos, los años que le puedan haber dado de trabajos forzados, más que la pena que le puedan aplicar pena de privación de libertad, era ese castigo de su subconsciente, de su mente, de su conciencia, ¿no? Él decía, no, sí, bueno, yo creo en Dios, pero a mí mi conciencia tampoco me va a fallar. Sin embargo, su conciencia era la que más le atormentaba y no lo dejaba más, porque sabía que había cometido un crimen y que ese crimen estaba en investigación. Bueno, antes de responder las preguntas, vamos a volver a hacer un resumen de la obra. Como vieron al inicio, el personaje central se llama Rodión Raskolnikov. ¿Qué pasa con Rodión Raskolnikov? Era un estudiante de derecho, vivía, pues, en la capital. Su madre le enviaba dinero para que él estudie mes a mes. Él estaba estudiando derecho, tenía un futuro muy prometedor. Allá en el campo estaba su hermana, su hermana Dunia y su madre Pulqueria. Pulqueria le enviaba dinero para pagar su cuarto, un cuarto feo, un cuartucho en el último piso de un edificio, un cuartucho feo. Él hacía ya como cinco meses que no pagaba la mensualidad, porque no tenía dinero. Se gastaba todo en sus comidas, se gastaba todo, pues, en sus estudios, en sus libros, ¿no? En sus investigaciones y trabajos que le daban, en su universidad, hasta que llegó el punto en que la mamá enfermó, Pulqueria enfermó, y ya hacía meses que no le enviaba la mensualidad, no para pagar su cuarto. Y él, pues, bajaba escondidas, cuando se podía estudiar, bajaba escondidas del edificio, porque no quería que en el primer piso donde estaba la dueña lo vea, ya que lo iba a echar, porque estaba debiendo cinco meses de pensión, ¿no? Ahora, él, este, llegó a conocer a una usurera llamada Leona Ivanova. Esta usurera era conocida por toda la ciudad. Era una vieja prestamista. Ella se aprovechaba de la necesidad de la gente y te cobraba el triple de lo que te había prestado en intereses. Pero, ojo, no es que te prestaba ya. Tú, a cambio, debías dejar una alhaja de oro o de plata, que ella lo pesaba, lo valuaba, y depende, pues, lo que para ella valía esa alhaja, te prestaba. Pero, ojo, que los intereses debías darlos en cortísimo tiempo y al triple de intereses. O sea, es una vieja que se aprovechaba de la gente. Tienes que comer, dabas tu tesoro más preciado, de repente un recuerdo de oro que te regaló tu padre o tu madre, y aprovechaba de esa necesidad. Y sí te prestaba el dinero, pero muy altos intereses. De manera que luego te denunciabas y no le devolvías el dinero. Si le devolvías muy tarde, no podías pagar los intereses completos, se quedaba con tus alhajas. Entonces, él consideraba a esta mujer un bicho social, un ser despreciable, una cucaracha, lo consideraba alguien que no debía existir. Le daba mucha cólera que esta persona se aproveche de la necesidad de las personas, de la pobreza de las personas. Llegó al punto de él mismo requerir de sus servicios y vender un reloj de oro que su padre le había regalado. Obviamente ya estaba muerto, ¿no? Después le dio un dinero. Y ahí se dio cuenta que le dio la décima parte de lo que él pensaba, esperaba recibir. Después la odió más, ¿no? Cuando pasó este suceso en la cual él mismo requiere los servicios de la vieja León Ivanova y le da esta miseria del dinero. Él empieza a pensar todos los días, empieza a indagar a qué hora sale la vieja, con quiénes vive, se pone en la esquina de su casa, así de forma muy, muy, ¿no? Subreficia, muy oculta. Y toma la decisión. Esta vieja debía morir. Debía morir porque era un lastre social, una láctea, un vicio. Leía mucho a Nietzsche y esta teoría del superhombre, la cual implica, pues, de que el superhombre, al superhombre, precisamente por ser un superhombre, no le atañen ni le influencian las normas sociales, ni la conciencia social del hombre. Él tiene que hacer cosas extraordinarias. Tiene que salvar al mundo como un superman. Él, para salvar al mundo, tiene que terminar este lastre social que es el de un Ivanova, porque este ser apesta, este ser destruye, este ser discrimina. Entonces, él tiene que salvar al mundo. El que se consideraba así, un salvador del mundo, y por eso tenía que matarla. Era un deber. Más que una, ¿no? Un hecho que le daba el cólera que hiciste a esta mujer. Para él era un deber. Y él sentía que él debía cumplir su deber de superhombre, de ser superior. Es como el deber que tienen las personas, de repente, en sus profesiones. No tienen que hacer eso. Igual, se tiene que un deber latente, y esto lo atormentaba. Él tenía que matar a la vieja porque no podía estar en paz, sabiendo que ella existía. Miren, a tal punto su conciencia. Incluso la conciencia que la atormenta comienza con este deber de superhombre. No solamente la conciencia de haber matado a Leona. Su lucha contra su conciencia empieza desde el momento en que él sabe que es su deber. Él siente que Dios le ha dado este deber a él, este deber superior, y que nadie se va a atrever, solo él, porque él tiene mentalidad superior. Que solo él lo puede hacer porque a él no le va a afectar las normas sociales, a él no le va a afectar la Constitución, a él no le va a afectar ninguna pena, porque él es un ser superior, superior. ¿No? Me hace recordar un poco a José Santos chocando. No sé si han visto su biografía de él. Es un peruano también. Y pues este, él mata un hombre. Mata un hombre, tiene un literato. Sin embargo, en la vida real, tantos, tantos literatos a nivel de Perú, y a nivel mundial, a nivel mundial, lo, pues lo, ¿No? Piden tanto a la Real Academia, y a la, y a la, y a la, pues, que le condonen la pena, porque él es un ser, es un ser un poeta muy famoso, un tanto chocano, un poco de Blasón, de otras obras más modernistas, uno de los iniciadores del modernismo, a nivel extroamericano, y, y le condonan la, la pena, ¿No? Que dan otro tipo de, de, digamos, de libertad condicional, pero sí, lo dejan libre, imagínense. Me hace recordar un poco esto, porque, como era tan, pero tan famoso, y tan, pero tan cool, y tan, pero tan sabio ese chocano, que logran condonarle la pena, ¿No? Bueno, pero en esta, en esta obra no pasó eso, ¿No? Porque él no era un literato famoso, Rodion era un simple personaje, ¿No? Un simple personaje. Entonces, después de haber leído tanto, pues al Quijote es que le, le, le influencia, ¿No? Este tipo de, de, de obra. Tanto, perdón, a Federico Nietzsche, este filósofo, alemán, escribió la teoría del superhombre. En realidad, Nietzsche tiene una obra, que se llama la teoría del superhombre, así habló Zaratustra, más allá del bien y el mal. Pero es donde, en esta obra, más allá del bien y el mal, donde está impregnada esta teoría, nuevamente del superhombre, que le afectó mucho a Rodion, y que como considerarse un ser superior, al resto, al montón, a la masa, es que comete el crimen. Va un día, le ofrece supuestamente otra laja, lo encierra muy bien, lo encierra muy, pero muy bien en unos paños, para que ella pueda demorarse en abrir, agacharse, voltearse, ¿No? Y aparte, pues tenía un tigre, ¿Se acuerdan la obra que les comenté? Sí, perdón. Entonces, ella tenía, ¿Se acuerdan el tigre nervioso? ¿Cómo se llama esa obra que les conté? ¿Se acuerdan de Alan Poe? En la cual había un viejo que tenía un ojo, un ojo, ¿Con qué tipo de mirada? ¿Recuerdas? ¿Un ojo con qué forma? ¿Se acuerda? El personaje lo quiere matar, porque le da color a este ojo de que, este ojo de que se parecía a qué animal. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan, chicos? Se olvidaron. Se parecía al ojo de un cuero. Un buitre, ¿No? De un buitre. Ahí le daba cólera, ese ojo medio nervioso, con mirada de buitre, le daba cólera. Por eso, este sobrino suyo, ¿Qué decidió? Matar. Lo quería el viejo, no le caía mal, pero ese ojo le parecía repugnante, así que tenía que matarlo, porque al arrancar el ojo, al pinchar el ojo, obviamente que lo iba a matar, ¿No? ¿Se acuerdan de esta obra? ¿Cómo se llamaba? El corazón del ator, ¿No? El corazón del ator. Ya. Bueno, igual, esta vieja también tenía un poco nervioso, nervioso en la garganta, que le hacía siempre mover como si estuviera mascando los labios, y arrodilló dentro de su pensamiento un poco, bueno, un poco megalómano, un poco vanidoso. Le decía, esta vieja se burla de mí, está como que me, no como que me analiza, como que me está criticando, pero no, la vieja como ya estaba vieja, obviamente no tenía todos los dientes, como que al hablar también, ¿No? A veces los ancianitos, cuando ya no pueden hablar, mueven un poquito más los labios, ¿No? Entonces, aparte que la vieja tenía una enfermedad de las tiroides, y tenía un tic nervioso, en la cual siempre su garganta se movía como oscilando, la parte de aquí de sus cuerdas vocales, y también su boca como masticando, y esto le daba mucha cólera a Rodión, y le daba más cólera cuando la veía, que así la quería matar bien raro. Aparte de lo que representaba para él, y para la sociedad esta vieja. Y bueno pues, le lleva, le dice, toca la puerta, analiza qué hora, ella está sola, ella sabe de qué hora a qué hora, la vieja va a estar sola, se le toca la puerta, sabe que esa hora no hay nadie, no sin antes robarse la hacha, que estaba en el jardín del edificio donde él vivía, era un edificio que tenía una parte de jardincito, donde estaba colgado un hacha, se roba ese hacha, imagínense, se lo mete entre su cuerpo, se va con una casaca bien acolchada, para que no se note, como estaba bien flaco, porque no comía, ah no les conté que él había dejado de estudiar, ya su mamá como estaba enferma, había, no le mandaba la mensualidad, entonces ella no podía pagar lo que estudiaba, de los libros, ni mucho menos el cuarto, entonces, abandona los estudios, algo hizo que él tome esa decisión de matar a la vieja, algo más lo hizo, saben que fue ese algo más que hizo que maté a la vieja, cuando se enteró que su hermana Dunia, quería casarse con un hombre rico, todo para mantenerlo, o para que Rodion pudiera seguir los estudios, o sea, quería sacrificarse por su hermano, cuando él se entera de esto, ahora aún decide, dice no mamá, yo voy a solucionar este problema, ella no lo va a solucionar casándose con un hombre rico, que no ama por mí, yo sé que lo hace por salvar mi estudio, por ayudarme a mí, pero ella no tiene por qué sacrificarse, yo lo voy a solucionar, a decirle que lo va a solucionar, y que está planificando matar a la vieja, y robarle todo lo que la vieja tiene, pues solucionar su problema económico, ¿no? eso es lo que él pensó, que iba a ser muy fácil, muy simple, que iba a terminar ahí. había pasado que su hermana, este, Dunia, había estado trabajando, ¿no? de, de los hijos de un hombre rico, sin embargo, pues, en este caso, la, la mujer, cuando se entera, o sea, mejor dicho, cuando el, el hombre, Silvídalo, se llama Silvídalo, que el hombre se enamora, y quiere seducir a Dunia, Dunia no se deja, porque sabe que él es el patrón, sin embargo, pues, él acusa a ella, ¿no? como ella no, no cede a los distintos carnales de este hombre, ¿no? Entonces, él acusa de que ella la quiere seducir, de que ella se le está insinuando, y pues, la señora, la esposa la ha hecho, no sin además, eh, su dignidad, lanzarla por todo el pueblo, empieza a decir que ella es una puta, que es una mujer, eh, ambiciosa, que quiere, pues, este, ofrecerse ante el esposo, para quitárselo, etc. Entonces empieza, ah, pues, este, hablar mal de ella, ¿no? en toda la comunidad, pues, su madre enferma más con esa tristeza de pensar de que toda la comunidad habla de su hija de esta manera tan despreciable, ¿no? como una mujer, digamos, fatal, que solo desea, bien, no subir de escala social a través del marido, pero era falso, no falso, lo que más bien ella hizo es ser muy digna, y no se verán las asesinaciones del hombre, que era pesado, que no será su control. Esto lo hizo, lo hizo enojar mucho, pues, a Rodión. Y luego de eso aparece Lucín, Lucín era un primo en tercer grado de la familia, no era un primo directo ni cercano, sino digamos que solo de, de, de nombre, ¿no? Nada más, no era sanguíneo, pero era muy rico, tenía muchas empresas. Y, pues, este, la ve a Dunia y se enamora de ella, ella no, y así que le propone, le pide la mano a la mamá, la mamá acepta, porque cree que Dunia de verdad lo ama, pero luego tiene que también ir a pedirle permiso al hermano Rodión, que estaba en la capital. Cuando la madre le dice, mira, va a venir acá a pedirte la mano de su hermana, ya que no tiene papá, tú representas a la imagen paterna, le vas a dar la mano de, de, de tu hermana. Y, y cuando más bien viene a la capital, este, Rodión lo echa, lo bote, le dice que no sea un aprovechador, que sabe muy bien que su hermana no lo ama, y que no va a permitir ese matrimonio por conveniencia, convenido, solo para que él mejore su salud. Le dice, no te vas a casar con mi hermana, eso me encargo yo. No, entonces lo echa, lo bota. Su hermana Dunia se queda muy triste, y en el fondo, Dunia realmente se quería sacrificar por Rodión, ella no amaba a Rodión. Lo único que quería era, pues, obtener un matrimonio, digamos, económicamente bueno para poder ayudar a su hermana, un poco una, una acción de sacrificio de su hermana. Bueno, Rodión, con este, este hecho más de su hermana, este hecho que pasó de, de lo que le habían difamado, ¿no? Este hecho más, pues, de, de querer casarse con un hombre solo por ayudarlo él, fueron hechos que acrecentaron más su deseo de matar a la vieja Leoniva Nova, porque él decía, mira, mientras nosotros no tenemos ni para estudiar, ni para pagar un cuarto, ni para comer, ella, pues, tiene cerros de oro, de plata, tiene mucho dinero, y no lo comparto con la sociedad, y sin embargo sigue aprovechándose de la hambruna de las personas. Entonces, esta acción de su hermano, hizo que él, con más razón, creíble que era un deber para él, eliminar a este ser. Así que aprovecha en el momento en que ya está sola, cierra la puerta, se olvida de colocar el seguro, la vieja se acerca a la, a la ventana para ver, ¿no? Qué tanto, qué tanto valor tiene esa alhaja que le ha traído, y pues se demora en abrir, se agacha, ay, le dice, lo has amarrado tanto, había amarrado un bastante, la alhaja, no lo había amarrado muy, lo había cerrado mucho, adere para que la vieja tarde, la vieja se agacha, se demora en abrir, la alhaja, pues, en ese momento que está volcada, agarra la hacha, rodeó, y se la lanza a la cabeza. Instantáneamente la vieja muere, cae como una hemorragia total, los ojos se le, abren hacia adelante, ¿no? Se le quieren salir hacia adelante, y ya pues cae la hemorragia total, y la vieja muere. Él se olvida cerrar la puerta, ingresó a la habitación para buscar en su cofre las alhajas y llevar todo, porque lo que fue eso, salir también de la pobreza, llevarse y repartirlo, pues no tipo un robenjuro, repartir lo que sea entre los pobres. ¿Cuál sigue su pensamiento luego de eso, ¿no? Pero bueno, roba todo lo que puede, lo mete en su, había hecho, ha habido con un cabán bien grande, lleno de bolsillos, todos lados sin bolsillos, empieza a meter las alhajas, todo lo que puede, las monedas, las alhajas, todo lo que le hayan ofendado, lo mete en sus bolsillos, y de pronto siente que la puerta, la cierran. Alguien había entrado, había cerrado nuevamente, era la hermana, la hermana de Alí, una que había venido, en realidad vivían juntas, solo que ella había estudiado a qué horas estaba la hermana, y a qué horas no estaba, y precisamente esa hora no debía estar, algo falló. Lo cierto es que la hermana regresó, y él dijo, wow, me olvidé cerrar la puerta. Ahora, si es que la hermana lo veía, obviamente que él iba a ir preso, y él no pretendía ir preso, ¿no? Entonces, pues, él espera que la hermana se agache, ve a la hermana, grite, ¿no? Ve a su hermana muerta, y aprovecha, y también la tiene que matar. O sea, no tenía planificado matar a la hermana, pero ya era su deber, porque nadie podía descubrir su crimen, obviamente, ¿no? Debía ser un crimen perfecto. La mató. Luego de matarla, ahí sí recién, cierra la puerta con el seguro, y empieza a llevarse todo lo que puede. Él había estudiado todo, por dónde salir, la, el cuarto tenía una, una puerta trasera por la, donde él podía escapar, unas escaleras traseras que daban al inicio de la edición de Viviana, a Leona, de manera que él no tuvo que abrir la puerta y salió, ¿no? Salió y se acabó por la puerta trasera. Aparentemente todo fue un crimen perfecto. Él vino a su casa, se cambió la ropa, botó esa ropa, se bañó, empezó a sentir un poco de nerviosismo, pero él dijo, no, esto no me puede pasar a mí, yo soy un superior, escondió la, la, el dinero. Eh, antes de esconder el dinero, el poco dinero que le quedaba, porque les comento que después de este, eso que él comentó, casi todo ese dinero lo regaló. ¿Cómo pasó eso? Luego de, antes de irse a su cuarto, el primero fue a beber, o sea, fue a una cantina a beber, un poco a tratar de calmarse, ¿no? Porque empezó a sentirse muy nervioso, le decía, no, voy a tomar un poco de alcohol, me voy a calmar. Sin embargo, ahí conoce a un hombre muy, pero muy, con una vida muy tágica, conoce al hombre marmelado, que sería el papá de Sonia, el hombre a quien él va a amar al final, ¿no? Este hombre es un hombre borracho, le cuenta su tristeza, le cuenta su pena, le dice, mira, yo no puedo dejar el alcohol, me siento miserable, tengo hijitos que mantener, tengo mi hija extra Sonia, me siento mal, estoy bebiendo porque por mi culo, por mi mediocridad, de no ser un buen padre, no darle a mis hijos un buen futuro, no darles alimento, ella ha tenido que prostituirse, ya que no tiene ninguna profesión, ni ningún trabajo le hace, y me da, me da cólera de mí mismo, de mi existencia, porque mi hija está prostituyéndose ahora, pero está trayendo mucho dinero a la casa, ella se ha ido a vivir a otro sitio, porque no quiere, no quiere que la veamos, se siente mal, por este, este oficio que ella está ejerciendo, y sin embargo, yo no puedo más con mi, con mi exceso de bebida, sigo bebiendo y no puedo más, al punto que cae, cae desmayado, de tanto beber, ya se cae. Entonces, dime dónde vives, le dicen, ve su credencial, es como su DNI, lo lleva a su casa, y encuentra a la esposa, la esposa de Marmeladov, quien se hizo su amigo, a sus hijitos tan pequeñitos, más o menos entre dos y siete años, y pues empieza a golpear, la mujer le dice, vienes con tu amigo borracho, vienes aquí incluso a traerme a la casa a tus borrachos amigos, cree que Rodino es un amigo borracho, no sabe que lo encontró ese día de casualidad, y lo empieza pues a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, empieza a golpear, se da cuenta que la verdad lleva una vida miserable, aparte de que él es un hombre, digamos, dependiente del alcohol o alcohólico, también pues la mujer lo trata mal, ¿no? que en ese momento pues agarra todas las monedas que tenía, y le deja, le deja, le deja aparte, no todo, le deja aparte, aparte de las monedas. Bueno, la mujer le agradece, pero igual lo golpea. Él llega a su, a su habitación, llama a su amigo, tenía un amigo muy bueno que se llamaba Razzini, era también un estudiante de Derecho, así seguía estudiando Derecho, él tenía una mejor condición económica, no buena, buena, pero al menos podía autosostenerse. Después le dice que está enfermo, por favor, se puede llamar a un médico, empezó a sudar, a tener una fiebre, no podía ni hablar, cuando quería hablar, le parecía como una especie de asma, sudaba todo el tiempo, el cerebro le hincaba, tomaba sus analgésicos, pero no, o sea, su cerebro la atormentaba totalmente, chicos, ya su castigo no fue el hecho de que alguien descubriese que la había matado a Leona, porque no se lo había confesado a nadie, ni siquiera a su mejor amigo. El castigo más grande era su propia conciencia que lo atormentaba, su propia conciencia. Pasó días así, una semana, dos semanas, su amigo nunca se le fue él. Él creía, pues, que incluso ya había muerto, porque no podía vivir en esta sensación de enfermedad total. Nada, seguía, seguía así. Volvió un día, salió nuevamente, ¿no? Su amigo le decía, no, que solo está enfermo, que ese día no come, su amigo le traía comida, le ayudaba. Salió nuevamente a la taberna, Quería nuevamente entenderse en el alcohol, para olvidar esta pena que él tenía, ¿no? de la conciencia que lo tocaba. Y pues, sin embargo, encontró en la calle, encontró en la calle, eh, tirado, marmelado, antes de llegar a la cantina. Cuando lo quiso despertar, ya estaba muerto marmelado. Ya de tanto beber, se había, pues, intoxicado con tanto alcohol, y estaba muerto. Le dio mucha pena, y lo llevó a su casa. Habían mandado a llamar a Sonia, su hija, ¿no? Porque ya estaba muerto. Lo lleva, le agradece. Obviamente, la esposa llora mucho, obviamente, todos en ese momento. La esposa llora, diciendo de que ni siquiera tienen para poder enterrarlo, no tienen para pagar su muerte. Que, bueno, que por favor lo deje donde lo encontró. Le dice la esposa, me da mucha pena, pero no me lo traiga acá. Dijo, yo no quiero que mis hijos vean cómo se desintegra a sus padres. Yo no tengo ni siquiera para darle una sepultura cristiana. Rodion recuerda que aún tenía mucho de las monedas que lo robó a la vieja, y le entrega todo. Gracias a Rodion se pudo realizar, ¿no? El entierro de Marmelado. Lo tan miserable era que no tenían, tan miserable eran esas personas que, o sea, a mí seguro me refiero a dinero, que no tenían ni siquiera para poder enterrar al señor, ¿no? Marmelado. Este gesto le parece muy, 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 pero muy noble a Sonia, y pues al verlo a Rodion tan solidario, tan bueno, tan preocupado por los problemas de ellos, se enamora de, empiezan a salir, a conversar, y se sienten muy identificados, ¿no? Porque ambos se consideraban seres despreciables, ambos decían, miren, somos seres despreciables, ¿no? Yo soy un estudiante megalómano, vaniloso, pero soy una, un fracaso, ¿no? No puedes estudiar, soy una, un desprecio social, decía él, ¿no? Pero un momento, ¿eh? Luego de halagarse tanto con la teoría del superhombre, empieza a sentirse un ser inferior, por su condición actual, ¿no? Y Sonia dice, yo igual, mira, soy una prostituta, soy un ser miserable, irritable, Dios me va a castigar, pero tengo que hacerlo, porque no puedo dar de comer a mis hermanos, mi madre está enferma, mi padre ya murió, ¿qué puedo hacer? Y ambos se sienten como identificados, sintiéndose como personas oprimidas, ¿no? Y con una suerte, pues, mala, ¿no? Sin embargo, pues, su hermana viene, lo visita, y ve la terrible situación en que está su hermano, ¿no? Y decide ayudarlo, decide ayudarlo, y pues, este, se enamora del mejor amigo de Rodion, Pedro Razón King, dice, vamos a trabajar por ti, para ayudarte, ¿no? Pero a Rodion no lo deja en paz, este, este, este tormento psicológico, él tiene a diario, ¿no? Y para variar, empieza, y le mandan una asociación del Poder Judicial, Rodion nervioso, dice, bueno, ya, ya iba dispuesto quizá a entregarse, porque dice, si me mandan una asociación del Poder Judicial, es porque voy a, ya han descubierto mi crimen. Sin embargo, esa asociación había venido de parte de Porfirio Petrovich, porque la señora del cuarto lo había denunciado, porque ya querían, querían desalojarlo, ¿no? Porque debía muchos meses de pensión. Pero era para eso. Ah, dice, es para esto. Y Porfirio le pregunta, ¿cómo la mataste? ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Ella no te hizo ningún daño. Eres un superhombre, le dicen, porque ya Porfirio Petrovich, como era una detective y demás, policía detective, había estudiado, había ido a su cuarto, había investigado qué libros leía. Entonces ya sabía, había ideado toda la historia, ¿no? De que él sabía que él había tenido esa teoría del superhombre y por eso había decidido matar a la vieja. Él dice, nunca he leído eso, le contesta a Rodion. Yo no sé, ¿quién es Nietzsche? O sea, le contesta cosas incorrectas, que sabe que no son ciertas. Bueno, cuando decides entregarte solo aviso. Entonces, Porfirio lo atormenta, es como que él le dice, yo sé que tú lo has hecho, pero no tengo ninguna prueba. Y así, lo cita varias veces, lo encuentra en la calle caminando, lo encuentra en la misma taberna, se le aparece en todos los lugares donde Rodion va. Y siempre le pregunta de la teoría del superhombre, de cómo lo hiciste, de por qué, que qué pasó, que estaba sola. ¿Cómo si no dijiste, no dejaste pista, nada? O sea, le empieza a atormentar, al punto de que Rodion Rascolicos le confiesa su crimen a Sonia, le dice, mira, esto pasó y yo no puedo vivir en paz. Es más, te agradezco porque me hayas influenciado este pensamiento cristiano, de creer en Dios, de que Dios me va a perdonar, ¿no? Y pues le confiesa su crimen. Sonia le dice, mira, entrégate y yo te prometo que donde tú vayas, yo voy a ir. Me voy a ofrecer como voluntaria, te voy a alimentar, te voy a cuidar, y voy a esperar a que tú salgas tu pena. Y luego de eso nos vamos a casar. Y mira, qué bonito, ¿no? Le da un panorama de una, de un futuro hermoso, de un futuro prometedor, de un futuro pacífico, donde ambos puedan juntarse, digamos, personas pecadoras, pero ya libres de su mal, ¿no? Es más, yo voy a dejar esto, y voy a dedicarme a ti, a apoyarte y a cuidarte. Y le ofrece esto, imagínate a Sonia, ¿no? Y él también, que ya estaba enamorado de Sonia, se entrega, se entrega ante Porfirio Petrovich, y pues también, así como en su vida real, a Rodion, a, a, ¿no? Fedor Dostoyevsky, lo dictamina a cuatro años de trabajo forzados en Siberia. Igual, a Rodion, a Rodion Raskolnikov, le van a dictaminar en este caso ocho años, ocho años de pena, por el asesinato que cometió, pero luego de esto él sale, ¿no? Sale y se queda con Sonia, y la historia termina en un final, digamos, feliz, ¿no? Es ahí donde el mismo autor cuenta que escribe muchas de sus obras, ¿no? Porque él era un, mira, imagínate un literato intelectual, convivía con asesinos, convivía con borrachos, convivía con jugadictos, con un sinfín de personas que realmente habían cometido crímenes grandes. Su único crimen había sido conspirar contra el sale, no mató a nadie en la vida real, ¿no? Pero en la vida real sí quería ir en contra del sale, por eso que, metafóricamente, creé esta obra, ¿no? Donde yo nacería, dentro de mi análisis, pues el sale, en este caso. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Prendan todos su audio, por favor, les voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Este es un cuadro de las obras que hemos estado viendo, en la Estenda le hemos visto, Rojo y Negro, de Flauber hemos visto Bovary, de Balzac, ah, la próxima semana les cuento de Balzac, que es en este caso Papá Goriot. Hoy hemos visto de Fedor Dostoyes. La próxima semana se sale. Ya, comenzamos con la obra, entonces. Autor, que no pertenece al grupo, a ver. Yo en Tolstoy, está aquí. La E. La E. La E, seguro, seguro, a ver, Máximo Gorky, Marta Huay, Nicolás Gogol, todos son personajes realistas. ¿Quién no es un personaje realista? ¿Quién no sería un personaje realista? Acá está Marta Huay, ¿eh? Él sí es un personaje realista. En realidad, es Máximo Gorky. Máximo Gorky es un literato, pero ya es un literato, en este caso, del vanguardismo europeo, vanguardismo. Se escribió en la época de las guerras mundiales. Los demás son realistas. Él es un, él es en este caso, un vanguardista. Un vanguardista. Se borró. Corriente literaria que se desarrolló durante el surgimiento del capitalismo. ¿Cómo se llama la corriente literaria que se desarrolló en el auge del industrialismo, el capitalismo y el socialismo? La corriente que estamos viendo hoy día, ¿cómo se llama? Realismo. Europeo, muy bien. Realismo. En el realismo, la imaginación es reemplazada ¿por qué? La imaginación de los románticos es reemplazada ¿por qué? Profesora, un favor, ¿podrías compartir la pantalla? ¿Por? La observación, recuerda, ¿no? Toda obra debía ser como una imagen fotográfica. No se ven las preguntas en su pantalla. Ajá. ¿Cómo? No se ve el archivo de... Un ratito chico, no lo escucho muy bien. A ver, autor que vivió aquejado por la miseria y la epilepsia. Ah, Fedor Dosíos que murió de epilepsia, chicos. Eso me olvidé contarles. Siempre tuvo una vida mísera también, ¿no? A pesar de que era un gran autor, esto de estar enfrascado en los juegos de mesa, en los casinos, hizo que él perdiera casi todo su dinero. Apostaba todo, todos los días apostaba. Creía que se iba a ganar rápidamente. Impresionar esta mujer, esta mujer que lo seducía mucho. Lo que la quería impresionar, que quería hacerse rico rápido. Lo poco que tenía, lo daba el juego. Solamente en estos juegos, pues de pronto te ganas, tipo la tinta, ¿no? Una gran fortuna. Al final terminó muerto, falleció de epilepsia. El grande soy esto. Obra del realismo que apareció por entregas en el mensajero ruso, capítulo por capítulo, folletines de periódicos que les comenté, ¿se acuerdan? La obra que hemos estudiado hoy, ¿cómo se llama? ¿No ven la separata? Chicos, ¿no están viendo la separata? No se ven las preguntas. ¿No ven las preguntas? No. Aunque yo se ven las mías. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya está. Muy bien. A ver, repetimos. Autor que no pertenece al grupo, en este caso era Máximo Gorky, autor de la madre, pertenece al vanguardismo europeo, no al realismo europeo. Corriente que se desarrolló en el auge del capitalismo, esta corriente que estamos estudiando el día de hoy, el realismo. El realismo, la imaginación subjetiva, el mundo onírico, soñador, reemplazada por la observación. Recuerda que, ellos utilizaban el método de la observación para escribir sus obras. Toda obra debía ser como una fotografía, idéntica a la realidad, plasmar solamente los temas de la realidad social. Autor que vivió quejado por la miseria y la epilepsia, Fedor Dostoyevsky. Obra del realismo que apareció por entregas en el mensajero ruso, les había comentado, ¿no? Capítulo por capítulo parecía. La obra que estudiamos hoy denominada Crimen y Castillo. Obra del realismo donde se plantea la teoría del superhombre. ¿Cómo se llama esta obra donde planteamos la teoría del superhombre? Crimen y Castillo. Muy bien. Crimen y Castillo. Personaje de Crimen y Castillo que pasó su infancia en los tuburios de San Petersburgo. Aquí vivió Rodion en los tuburios de San Petersburgo. Aquí también estudiaba. ¿Cómo se llama ese personaje? Rodion Raskolnikov. Juez encargado de descubrir el crimen de la vieja usurera y de su hermana. Su hermana Elizabeth. ¿Cómo se llamaba ese juez? Era policía en realidad. Porfirio Petrovich. Madre y hermana respectivamente de Rodion. ¿Cómo se llamaba la madre y la hermana? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan chicos? ¿La mamá? 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 ¿Se acuerdan con el hombre rico? Dostoyevsky. ¿El único que me ha enseñado algo de psicología? ¿Esta frase saben quién la dijo? El gran Nietzsche. Nietzsche tenía la teoría sobre el hombre y cuando leyó sobre el crimen y castigo decía a raíz de que leo esta obra, Dostoyevsky es el único que me enseñó un poco de psicología. al ver pues esa descripción tan promenorizada del atormento psicológico que sufría de su subconsciente luego de saber que había matado a la vieja León Ivaldo miren que fuerte, un filósofo dice esto, ningún psicólogo me ha enseñado más que el propio Dostoyevsky con su obra crimen y castigo tendencia que pretendió explicar la naturaleza humana esto es el naturalismo es como la obra que les conté en Aná que es el máximo nivel de realismo es el naturalismo, eso se refiere escritor más popular del realismo inglés del realismo inglés es Charles Dickens no es una obra de Dostoyevsky recuerden que Aná es una obra de miles el padre del naturalismo es el protagonista de crimen y castigo, a ver cuál es chicos cuál es el personaje principal ¿cómo se llama? a ver Gary Gary, ¿cómo se llama el personaje principal de crimen y castigo? ¿cuál de estos es? Gary ¿cómo se llama? más tres por menos dos debe resultarme este menos ¿cuál sería para ti? ¿cuál? no sé mucho los nombres ¿cuál sería? no sé mucho los nombres ah, muy bien Gary Rodion Raskolnikov muy bien ¿cuál es el iniciador de la novela realista? ¿cuál es el iniciador de la novela realista en Francia? ¿cuál es el iniciador de la novela realista psicológica? debí poner psicológico ¿quién es ese iniciador? se los mencioné dos veces ¿te acuerdas Fabricio? el iniciador de la novela realista psicológica ya hay el padre el padre, el padre y ya es Pedro el iniciador es el autor de Rojo y Negro ¿qué sería entonces? Noemi, ¿quién sería? no importa que te equivoques a ver, dime ¿quién sería el iniciador de la novela realista psicológica en Francia? el autor de Rojo y Negro ¿quién es? a ver Fabricio ¿quién es el autor de Rojo y Negro? ¿cómo? ¿quién es el autor? Estendal Estendal, muy bien Valeria no importa que se equivoquen pero contesten ¿ya? Estendal es el iniciador de la novela psicológica ¿quién es el padre? el padre ya es Fedor Dostoyevsky atento porque les voy a preguntar a cualquiera de ustedes es un representante del teatro realista inglés ya eso lo vemos en el cuadrito el autor inglés es Oscar Wilde lugar en el que fue desterrado Fedor Dostoyevsky ¿a dónde fue desterrado Fedor Dostoyevsky a trabajos forzados por conspirar contra el zar? te los conté en la biografía ¿se acuerdan? fue destinado a cuatro años de trabajos forzados ¿quién fue? Noemi ¿escuchaste la historia de Fedor Dostoyevsky? conspiró contra el zar y le dan la pena de muerte lo van a fusilar sin embargo momentos antes viene un soldado y le dicen que fue una broma de zar que así trata de darle una lección a todos los demás rebeldes y que le van a cambiar su pena de muerte por trabajos forzados ¿en dónde? ¿a dónde lo mandaron a trabajar? con reales homicidas con reales malhechones ¿dónde? Yel y Lisbeth ¿te acuerdas? ¿dónde lo mandaron? el mismo lugar donde mandan a Rodión al mismo lugar parece que es una obra casi autobiográfica ¿dónde lo mandan? ¿quién se acuerda? Noemi ¿te acuerdas? ¿a dónde lo mandan? ¿a cuál de estos lugares? Rubí ¿te acuerdas? Noemi Rubí a ver respondan chicas Noemi y Rubí a ver señoritas Noemi ¿no estás parece? Rubí a ver ¿a dónde lo llevan a Fedor Dostoyes? ¿a dónde lo destino? Siberia ¿quién respondió? Sí yo Siberia Siberia muy bien a ver chicos hemos dicho que a partir de hoy vamos a poner normas alumna que no contesta se le va a retirar de la sala porque no sabemos si es que está o no en clase yo puedo estar hablando y encima están con las cámaras apagadas prenden sus cámaras para comenzar a ver chicos a partir del día de hoy alumno que no responde las preguntas es porque sencillamente no está en clase tienen que prender sus cámaras prendan sus cámaras y responder las preguntas si usted no responde las preguntas es que no están en clase no importa que contesten mal o profesora repita de nuevo no entendí por favor explique no la entendí muy bien es una respuesta válida no entendí es una respuesta válida pero no es una acción válida que simplemente no contesta porque implica que no estás todos tienen que prender su cámara Rubí pero de tu cámara Yeli Fabricio miren ya nos pasamos de la hora y seguimos en lo mismo ya por favor ya saben así en todos los cursos vamos a empezar a tener que retirar de la sala a los alumnos que no respetan las normas de las clases Zoom tienen que prender su cámara tienen que responder las preguntas si no no están en clase es así a ver personaje de crimen y castigo que acompaña a Rodion a este lugar de su encarcelamiento ¿quién se solidariza con él? bueno porque lo ama y lo acompaña hasta el final a ver Sonia Sonia ¿cómo? Sonia 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 es una obra de Fedor Dostoyevsky ¿cuál sería una obra de Fedor Dostoyevsky? una obra que se relaciona con su vicio de ir a jugar a los casinos a ver Noemí ¿cuál sería esa obra que se relaciona? lo mencioné también no la E no la B el jugador es una obra que se relaciona con los juegos a los cuales se le radica ¿no? es un tratado de crimen y castigo es un tema tratado en la obra crimen y castigo ¿cuál sería un tema tratado? a ver en esa obra el compañerismo interesado ¿quién sería el compañero interesado? a ver para ustedes ¿cuál sería el compañero interesado? a ver la E la E dicen a ver ¿quién representaría el vandalismo? conflicto vandalismo es aquel que hace desmandre ¿no? que destruye todo ¿quién sería ese? bueno el compañero que le apoyaba a en ese caso a Rodión era a Razumiquín pero no era interesado ¿no? no se hablaba del ahorro tampoco mucho de la astucia pero sí de la generosidad chicos ¿quién actuó generosamente? Rodión ¿con quién? con Marmela Bloch ¿quién actuó generosamente? Razumiquín el amigo de Rodión también lo apoyaba cuando él estaba enfermo ¿recuerdan? de Valor explica las características del realismo tema principal de crimen y castigo la periodo del superhombre y señala a los autores de estas obras crimen y castigo ya saben quién es ¿verdad? los autores de estas obras ya lo hemos visto Balzac Stendhal Fedor Dostoyevsky Fedor Dostoyevsky y Gustavo Flower el último tarea respondes verdadero o falso ¿ya? el argumento de crimen y castigo y una ilustración ¿eh chicos? muy bien gracias por participar ya saben mañana entonces expone Noemí y expone mañana Noemí y Gary ¿ya? los dos después de RB ya Gary y Noemí los demás espero hasta el día de hoy sus análisis literarios Jelly, Rubí y Fabricio sus análisis literarios por favor ya saben que la siguiente semana son los exámenes y solo se espera esta semana para que tengan su promedio del horario ¿ya? muy bien chicos gracias por participar por favor ya saben las normas a partir de ahora los profesores les van a estar preguntando atentos porque cualquiera van a preguntar ahora el que participa seguido ya no se le va a preguntar mucho así que participen en todo caso para que no se les pregunte de forma individual nos vemos